Si usted quiere ser invitado, hágalo bien como lo hizo la ministra Robles y será invitado y no hay más problema. Pero si sabe que no está invitado y aún así advierte que se piense a presentar y que viene a presidir, viene a provocar. Insisto, a provocar, porque esto es lo que estaba buscando, que en lugar de estar hablando de un día magnífico como el que hemos celebrado o de un 2 de mayo especial, donde se han hecho cosas que nunca se habían puesto antes en marcha para los madrileños, para los visitantes, en lugar de esto se estuvo buscando de todas las maneras reventar este evento y crear mal ambiente. Gracias por ver el video.